Hace aproximadamente 6 años atrás conocí este deporte llamado Street Workout o Calisteria. Durante todos esos años nunca me tomé este deporte en serio, siempre lo vi como un hobby. A veces iba al parque, otras veces no y las veces que iba al parque era simplemente hacer trucos, a practicar trucos dinámicos y bueno, así estuve durante 4 años. En el año 2020 sentí que tenía un gran potencial y tomé la decisión de tomarme en serio este deporte. Fue un proceso difícil al principio porque tuve que dejar de hacer muchas cosas como salir de fiesta con mis amigos, salir a comer comida, chatarra con mis amigos y tuve que cambiar mi estilo de vida por completo, empezar a enfocarme en mis metas como atleta, empecé a entrenar, a enfocarme en los estáticos que era algo que nunca había hecho antes, empecé a enfocarme en ser un atleta completo y poco a poco lo he venido consiguiendo. Antes no competía, las pocas veces que competí fue solo para pasarla bien, y también competía solo en competiciones pequeñas, pero las pocas veces que competí fue realmente increíble, me la pasé muy bien, mis compañeros, mis amigos siempre estuvieron ahí para apoyarme, mi familia, sobre todo mi papá, mi mamá. Desde que me tomé este deporte en serio, mis ganas de competir han aumentado significativamente, en este año 2021 he competido dos veces después de tres años sin competir, y bueno, las dos veces que competí quedé eliminado en la primera fase de Versus. Últimamente me he convertido en una persona muy competitiva, siempre quiero ganar, siempre quiero ser el mejor en cualquier cosa, y bueno, perder en la primera fase de Versus durante dos competencias seguidas fue algo muy duro para mí, porque he trabajado muy duro y siento que me merezco más que eso. Por eso tomé la decisión de prepararme muy bien para mi próxima competición, que va a ser dentro de dos semanas en la ciudad de Caracas. Llevo aproximadamente tres meses preparándome para esta competición, y tengo como objetivo ganar esta competición, creo que lo mínimo que me puedo aceptar a mí mismo es un tercer lugar. Sé que es difícil, sobre todo, enfrentarme contra grandes atletas como los que hay aquí en mi país, pero bueno, es un objetivo que tengo y espero lograrlo. Antes de cada entrenamiento le dedico tiempo a mi calentamiento, siento que es algo muy importante dentro de este deporte, ya que anteriormente me he lesionado muchas veces por no calentar correctamente, así que siento que es algo muy fundamental. Lo último que hago después de calentar es preparar mi cuerpo para todos los movimientos que voy a realizar, de esta forma voy a tener mis muñecas, mis codos y otras articulaciones importantes preparadas para cada movimiento que voy a realizar, como una plancha, una parada de manos con una mano, un efesto, etc. Un día como hoy me concentro en entrenar y practicar únicamente en movimientos estáticos, lo practico con combos o me especifico en algún movimiento en particular, pero me gusta enfocarme más que todo en estos días en mis puntos débiles, como los press, los pull-ups en front, siento que son movimientos muy importantes dentro de una competición y ya que son mis puntos débiles intento trabajarlos lo más posible durante estos días. Después de entrenar en el parque, termino mi día con algo de entrenamiento en mi casa, ya que estoy cansado, agotado por el entrenamiento que tuve, así que siento que este extra me ayuda a ganar más fuerza y resistencia. Obviamente no hago ejercicios con mucha tensión, como press o otro tipo de ejercicios que tenga que forzar mucho, porque puedo lesionarme, únicamente hago ejercicios específicos para músculos específicos, entreno con algo de pesas, para mis bíceps, mis antebrazos, fortalecer un poco mis hombros, y gracias a este extra siento que he aumentado mi nivel en poco tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Cali! ¡Vamos! ¡Vamos, Cali! ¡Vamos! ¡Mire todos de putos! ¡Vamos! ¡Commero! ¡No se entra! Cámara, hombre. Qué relajado, hermanito. Qué perro. De 27 atletas clasificaron únicamente 16, de los cuales yo también clasifiqué. Se hizo un sorteo y empezaron los versos. Primeramente los octavos de final, la verdad me sentía muy, pero muy confiado. Estaba dando mi 100%. Lo único que tenía en mi mente era ganar y estaba dándolo todo. Gané los octavos de final, pasé a cuartos de final, también gané, pasé a semifinales y estaba muy contento. Tenía unas expectativas muy altas de la competición. Sentía que iba a lograrlo, iba a lograr ganar la competencia, llegar a la final. Cuando llegué a la semifinal, lamentablemente perdí el versus. Reconozco el nivel que tenía el atleta que me tocó. Era un duro, sobre todo en estático. Pero bueno, no quiero quejarme ni sacar excusas. Pero para mí sentí que merecí mucho más que eso. Sentí que fui un atleta mucho más completo que él. Sentí que merecí ganar. Pero bueno, fue la decisión que tomaron los jueces. Y bueno, no importa porque perder me motiva más. Siempre me motiva a ser mejor. Así que no tuve problema con eso. Al fin y al cabo quedé satisfecho porque llegué muy lejos. Sé que lo di todo, que es lo más importante. Así que me quedo con eso. Pero obviamente no quedo contento con el resultado. Así que seguiré trabajando duro para más adelante lograrlo. Después de haber perdido, me tocó luchar por el tercer puesto. El atleta que me tocó era un duro. Reconozco mucho su nivel. De verdad que estoy de acuerdo con que me haya ganado. Es un duro de verdad. Y bueno, quedé de cuarto lugar. Pero bueno, llegué muy lejos. Actualmente estoy intentando mejorar en muchos aspectos. Estoy mucho más enfocado que antes. Ya que quiero ser mejor cada día. Es algo que me cuesta mucho por varios factores. Como la genética, etc. Pero no hay excusas para no mejorar. Yo digo que todo está en la mente. Si tú crees que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Si piensas que no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Así que siempre digo que todo está en la mente. Solo hay que trabajar duro. Seguir enfocado. Y no importa cuánto tiempo pase. Solo tienes que seguir trabajando. Bueno, una de las cosas que me motiva de Kelvin es su mentalidad ganadora. En su caso, él se siente muy frustrado cuando pierde. Es alguien que no le gusta perder. Pero él sabe canalizar esa energía para volver a levantarse e intentarlo una vez más. A pesar de que él haya tenido competencias donde los resultados no han sido los más esperados para él. Él vuelve y sigue intentando, intentando. Entrena muchísimo. Es una de las cosas que más me motiva. Ha aprendido a hacer sus propios videos. Realmente los hace increíbles. Los entrenamientos que hace son brutales. Realmente su trabajo es muy bueno en todo lo que hace. A veces las personas me dicen, Kelvin, ¿por qué no haces 720? ¿Por qué no haces 900? Y trucos locos. Y bueno, realmente me sigue gustando. Me gustaría hacerlo. Pero a veces tienes que sacrificar cosas para obtener otras. Me aleje un poco de los dinámicos para enfocarme y dedicarle más tiempo a mis estáticos. Y bueno, creo que es un esfuerzo que tengo que hacer. Un esfuerzo necesario. Pero eso no significa que voy a dejar de ser dinámico. Todavía lo sigo haciendo. Sigo haciendo trucos locos. No tan locos como antes, pero lo sigo haciendo. Y bueno, este año quiero proponerme practicar otra vez dinámicos. Volver a hacer el Kelvin de antes con 720 y trucos locos. Combinado con el actual, con estáticos. Creo que sería una locura. Y sé que a la gente le va a gustar mucho. Pero estoy trabajando en eso y lograré ser un atleta muy, muy completo, muy pronto. Si creo en mí, ¿por qué no? Entonces, esto es algo que me motiva mucho. Coño, ya la cagué, güey. Pronto. Tres, dos, uno. Siempre que estoy en una competición, nunca doy en mí. Donda clasificatoria. Y digo, vacío, este tipo... Vacío, marico. ¿Qué vas a ver que es vacío? Díguelo, díguelo. ¡Vacío! Que siempre recuerdo que me haya motivado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, pero no, no. Espera, no, no. Listo. Sí, sí. No, 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 no.